Los niños que vivieron, es decir, ya está linda en el gatillo de su todo. Venga, Manolita, ponte ahí en tu sitio. Venga, ese aplauso, por favor. Ahí está Manolita también. Bueno, pues ya en A femenino tenemos a Inés Cerezo Ruiz. Venga, ese aplauso para Inés, por favor. María Teresa López Ruiz. Y además de aquí, de la tierra, a María Teresa, a lo más alto. Venga, ese fuerte aplauso para esta categoría A femenino, Andrés Mora Ruiz. A ver, Andrés, ¿dónde estás? Vamos con otro Andrés, pero en este caso Andrés Macías Sánchez. A ver, ¿está por ahí? Sí, ese sí que está. Este jabato, cómo ha peleado. Ha hecho muy, muy buen tiempo, ¿eh? Alcajón número dos. Ahí está. Ese número dos. Venga, ese aplauso para Andrés. Que ha hecho muy, muy buen tiempo. En Féminas B tenemos en segunda posición a Noelia Riquelme Noguera. Venga, arriba, Noelia. Bueno, es reina y todo, la banda. Mira, 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 qué aplauso que te da la gente de tu tierra. Y en primera posición, en femenino B, tenemos a Damari Girona, al número uno, Damari. Ahí está también ese trofeo, esa felicitación. Venga, ese aplauso para estas campeonas. Masculino B. En la categoría de Masculino B, tenemos en tercera posición a Juan Leandro La Rosa Pinar. A ver, Juan. Y nos vamos con la segunda posición. Y es para Jorge Riquelme Noguera. De aquí de la tierra. Venga, Jorge, arriba. Venga, Jorge, arriba. Ese trofeo para él. Bueno, nos vamos con el campeón. En su categoría, Jesús González García. Ahí está Jesús, al número uno de su categoría. Ahí está también la felicitación del concejal de deportes, del excelentísimo Ayuntamiento de Orihuela, María José Rodríguez Gracia. Venga, María José. Ahí está, en la categoría de C femenino, tercera posición. Ese trofeo. La felicitación. Y nos vamos con la segunda. La segunda ha sido Cristina Ferrer, cajón número dos. Y ahí está ese trofeo, ese recuerdo. Venga, el aplauso para Cristina. Y le vamos a dar también un fuerte aplauso a la vencedora, a la campeona. Es la primera en Feminaste, Paula Bonmatí Pascual. Venga. ¿Está por ahí? Sí, ahí está lo más alto. Venga, ahí está. Esos brazos en alto y la felicitación. En masculino C, tercera posición para Daniel López Vegara. Enhorabuena, Dani. Felicidades. Venga, ese aplauso para Dani, que se lo merece. Y el aplauso para recibir al número dos, que es Francisco Vicente Maciá García. Venga, Francisco. En su categoría, Nicolás Tuxi. Venga, Nicolás. Ahí está en su categoría, en C masculino. Qué bueno, qué rápido que es. Venga, ese aplauso para estos jabatos. Y nos vamos ya con la categoría de Féminas D. Venga, Mari Carmen, arriba. Ahí está, del Tragaleguas. Ese trofeo que la acredita como tercera clasificada en estos, los diez. Y nos vamos con la segunda, Encarnación Avellán Jativa. Con la número uno, la más rápida. Karina Córdoba Otero. Venga, arriba, Karina. Al número uno. Ahí está, Karina Córdoba Otero, recibiendo también la felicitación. Tercer clasificado, Roberto Castellón Ortiz. Venga, Roberto, está por ahí, Roberto. ¿Está por ahí Mateo? Sí, hombre, claro que está. Ahí está, Mateo, al número uno. Ha sido el más rápido, ha sido el más veloz, el ese. Abdelazí Dajaui. Venga, Abdelazí, al número uno. ¡Mera buenas, felicidades! Bueno, ese aplauso, ese aplauso para este podio, un magnífico podio. Despedimos a los chicos del masculino D porque nos vamos a dar la felicitación cuando tenemos que recibir a la segunda clasificada, Luisa María Terrés Guerrero. ¡Venga, Luisa! Recibe la felicitación y el trofeo del concejal de deportes del Ayuntamiento de Orihuela. Cuando nos vamos con la primera clasificada en primera posición, Mercedes Merida. Ahí está ese podio de Féminas E. Cuando nos vamos, ahora rápido, con el podio de Masculino E. Despedimos a los... Y en segunda posición, Juan La Rosa García. ¡Venga, Juan! ¡Venga, Juan! Y ahora nos vamos con el número uno, el más rápido, el... Ha sido hoy una verdadera bala. Él es... ¡Luis Miguel Torroglosa González! ¡Arriba, campeón! Al número uno, tenemos a dos corredoras inscritas y en segunda posición ha sido para María Hernández Ruiz. ¡Venga, María, arriba! ¡Arriba, arriba del Clorion! ¡Venga, campeona! Al número dos. Esa felicitación para ella. Y la número uno ha sido para... ¡Tagrip Mahou! ¡Venga, Tagrip! Al número uno, campeona. ¡Enhorabuena y felicidades! ¡Venga, ese aplauso, ese aplauso para estas féminas del Club Aplecismo Santa Pola, aquí corriendo en las calles de la Aparecida. Segunda posición para Joaquín Antonio Buendía Garrido. ¡Venga, Joaquín! ¡Arriba también la felicitación y el trofeo! Y ahora la primera posición, el vencedor, vamos a darle el aplauso que se merece, que este es de la tierra, que este viene para correr, para competir, José Caselle Serra. ¡Venga, José Caselle Serra! Ahí está José, a lo más alto, la felicitación y el trofeo. ¡Venga, ese aplauso! ¡Y todas arriba rápido! Féminas locales, Victoria Aniorte López, la quinta, la cuarta, Manuela Noguera, la tercera es Noelia Riquelme, la segunda es Teresa López, y la primera es María Escudero Martínez. ¡Venga, Isidro! La cuarta posición, Joaquín López Cayuelas. ¡Venga, Joaquín, para arriba! ¡Venga, Joaquín, campeón! Zapata Córdoba, si lo tengo aquí apuntado, dice, llama Zapata. Zapata Córdoba, a ver, ¿dónde está? Que ese ha sido el tercero. En segunda posición, José María López Morales. ¡Venga, José, José María! ¡Venga, sube ya aquí, que te vea la gente de tu tierra! ¡Venga, sube ya aquí, que te vea la gente de tu tierra! Por cierto, este hombre, José María, tiene la culpa de que hoy estemos aquí disfrutando y viviendo este evento deportivo. Y ahí lo tienen ustedes, hace como quien dice cuatro días, corriendo un Ironman en Australia. Son cuatro kilómetros nadando, 180 kilómetros en bicicleta y una maratón de 42 kilómetros después. ¡Eso lo ha hecho José María! ¡Jorge Riquelme! ¡Va, a ver, ¿dónde está Jorge? Las pedanías, las pedanías. ¡Venga, que hoy hemos disfrutado aquí en la parecida, de verdad, como nunca! ¡Oye, y el aplauso! ¿Dónde está el aplauso? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y han ganado las tres primeras en entrar en la línea de meta, que además tienen una compensación económica, tienen un premio económico. En tercera posición, Encarnación Avellán Jatiba. Ahí está la tercera clasificada en la general. Y la segunda clasificada es Mercedes Merino García. ¡Venga, Mercedes, arriba, campeona! Realizado, ahí está el pedáneo. Y nos vamos con la primera fémina. La primera en cruzar la línea de meta es Karina Córdoba Otero. ¡Arriba, lo más alto! ¡No bajaros, eh! ¡No moveros de ahí, que vamos con los tres chicos en la general! ¡Tercera posición! En la general también tienen su trofeo y su compensación económica, Mateo Pesquer Campos. ¡Venga, Mateo, arriba! ¡Hacer clasificado, Mateo! Segunda posición, Nicolás Tuxi. ¡Venga, Nicolás! Los más combativos en su categoría hay al número dos. Bueno, y el número uno, el más... Bueno, lo ha hecho... Tomen nota, ¿eh? Tomen nota porque esto es un referente. Ha hecho los 10 kilómetros en 31 minutos 33 segundos. Lo voy a repetir por si algún despistado no lo sabe. 10.000 metros, 10 kilómetros en 31 minutos 33 segundos. ¡Aptelací, Dajacuí! ...seño consecutivo. Ahí está la felicitación del alcalde pedáneo, del concejal de deportes, del excelentísimo ayuntamiento de Orihuela, el señor Luis Galeano. Ahí está el podio de los campeones, los tres primeros, las tres primeras. Y esta imagen para el recuerdo. Emeterio David Cabrera. ¡Viva! Me decían, José Antonio, tú no sabes el calor que da esto. ¡Venga, arriba, campeones! ¡Al número uno! ¡Venga, ese aplauso! Para Emeterio y sus compañeros de batalla. ¡Venga, esa felicitación del concejal de deportes, del excelentísimo ayuntamiento de Orihuela, al club de atletismo Tragamillas! ¡Ese aplauso para ellos! Y sobre todo y ante todo, el levantarse todas las mañanas frente a todos los obstáculos posibles, tiene un nombre, ese nombre es el de este hombre. Y él es al que hay que darle una mención especial, pero muy especial, porque es un ejemplo de lucha, de combatividad, a pesar de estar luchando día a día contra una mísera enfermedad que le lleva por el camino de la amargura, tiene la alegría, la entrega y sobre todo el ejemplo a seguir por todos. Y ese es Francisco José Carranza, a lo más alto del podio. Ahí le tenemos a Francisco. Enhorabuena, felicidades. Esta mención especial es para un hombre ya con 80 cumplidos, Antonio Martínez Olmos. ¡Arriba! ¡Ahí lo tiene! ¡Cómo sube el tío! ¡Con qué energía! ¡Sube arriba el número uno! ¡Súbete al número uno que tú te lo mereces! ¡Ahí lo tiene! ¡Venga, ese aplauso! Y va a recibir de manos del señor alcalde Pedanio. Y esta mención especial es para una persona que hace pocos días conocí yo, y yo sé que trabaja. ¡Claro que sí! Esto no se hace de un día para otro. Esto lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y Ana ha luchado y mucho. ¡Ese aplauso para Ana! ¡Bravo! ¡Venga, ese aplauso para ella, para Laura, que se lo merece todo! Este club que hace muy poquito que se ha fundado, este club, Club Deportivo La Parecida, que tiene las miras puestas en muchos eventos, pero desde luego que con este que hoy hemos disfrutado, tienen ya un nivel garantizado. Por favor, autoridades, si son tan amables, se ponen a los lados. Por favor, reinas, a los lados, poneros, repartiros ahí. Señoras y señores, esta es la imagen, este es el reflejo de nuestra reina. ¡Y este aplauso! ¡Ahhh! ¡Apl Columbus! ¡Aplausos! 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 Gracias.